¡Hola, soy Lish! Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 205 del manga de Dr. Stone. La verdad es que este capítulo me gustó mucho debido a que se nos muestra más acerca del nuevo personaje, en este caso hablando de Sai. Y más que nada sobre su relación con su hermano y la utilidad que este va a tener en el reino de la ciencia. Pero muy bien, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y muy bien, para comenzar, el nombre de este capítulo es El Universo Está Hecho de Ceros y Unos. Que bueno, de cierta manera tiene mucha relación con lo que va a transcurrir en este capítulo. Pero muy bien, ahora sí comenzamos. Y como recordaremos, tan rápido como despetrificaron a Sai, este salió corriendo al ver a Ryusui. Debido a que de cierta forma él había estado intentando escapar de su hermano. Además de afirmarnos que él no es un genio como su hermano dice. Y que él solo está mintiendo. Y es de esta manera que se crea una escena muy bonita entre Chelsea y Sai. Ya que como sabemos ella es muy confiada, por lo que al escuchar las palabras de Sai, rápidamente recibe su apoyo. Diciendo que este error es muy gracioso, pero que no hay ningún problema en que puedan ser amigos. Provocando de esta forma que Sai se sonroje entre las palabras de Chelsea. Ya que a ella no le interesaba directamente que él fuese un genio. Y sí, la verdad es que aunque estos dos personajes no interactúan tanto hasta ahora. Déjenme ustedes que piensan sobre esto en los comentarios. Ya veremos si estos dos se siguen relacionando en el futuro. Pero muy bien, ahora sí continuemos. Porque sí, a pesar de todas las palabras que Sai ha dicho, Ryusui sigue negándolo. Diciendo que su hermano sin duda alguna es un genio debido a que él lo conoce desde hace mucho tiempo. Y claramente lo conoce mejor que nadie. Y es así como nos llevan a un flashback. En donde se nos muestra a Sai niño comenzando a hacer una multiplicación bastante grande. Sorprendiendo rápidamente a su maestro, quien parece estarle informando al padre de Sai que él es alguien genial. Además, algo muy gracioso y que creo que todos notaron desde que salieron los spoilers del capítulo. Es que sí tenemos la escena de un Ryusui bebé. El cual, para sorpresa de muchos, ya podía chasquear los dedos desde que nació. Porque si tan rápido como ve a su hermano, él dice que lo desea. De esta manera, terminando el flashback. Y ahora sí, regresando con la actualidad, Sai sigue muy enojado debido a que dice que esos cálculos mentales son realmente absurdos. Y que para poder hacerlos, tendrías que ser una computadora de carne. Porque sí, a pesar de que es posible hacer los cálculos que le piden, esto se logra con muchísimo esfuerzo. Por lo que en las palabras de Sai prácticamente nos está diciendo que él no quiere hacer eso. Y claramente, a pesar de todas las insistencias de Sai, Ryusui sigue diciendo que no importa lo que él piense. Su hermano es un genio total y él será quien los ayude. Pero ahora sí regresamos con otro flashback de la niñez de Sai. En donde se nos muestra que desde muy pequeño, él ya había comprendido el álgebra lineal. Pero lamentablemente, a pesar de comprenderlo, él realmente no lo disfrutaba. Porque lo que realmente a él le gustaba era la programación. Demostrándonos cómo es que desde muy pequeño, a él le gustaba jugar muchos videojuegos. Y al pasar el tiempo, Ryusui se dio cuenta de la habilidad de su hermano. Por lo que él le comentó que si era tan bueno en eso, debería de utilizar esa habilidad para volverse el líder del conglomerado Nanami. Y así poder realizar lo que desee. Aunque Sai, al no tener la determinación que tenía su hermano, piensa que todo esto sería algo imposible para él. Demostrándonos cómo es que al pasar del tiempo, Ryusui siempre le decía a su hermano que le ayudase a hacer algunas actividades. Tales como calcular la línea óptima de su circuito de carreras o incluso el construir junto a él un velero. Pero claramente, ante todas estas peticiones de su hermano, Sai simplemente huía diciendo que él no era bueno en matemáticas. Y que él simplemente era un programador. Y es justamente por toda esta presión que le ejercían que él decidió huir del conglomerado Nanami y de Ryusui a la lejana India para por fin ser solamente un programador. Por lo que termina por decirles a todos que él realmente no era lo que necesitaban y que no tendrían que haber revivido a alguien como él. Ya que no podrá serles de utilidad. Aunque eso sí, la razón principal por la que él pierde toda la ilusión de poder ser de ayuda es que directamente ellos no tienen una computadora para que él pueda ejercer su habilidad. Debido a que es muy difícil construir algo como esto y tardarán entre unos 5 o 10 años para conseguirlo. Por otra parte, en una conversación aparte vemos que Kohaku y Senku están platicando. En donde Senku termina por explicarnos que no hay tanto problema con lo de Sai debido a que directamente él solo no hubiera podido realizar todos los cálculos requeridos. Debido a que directamente lo que ellos quieren hacer es incluso más difícil que lo que sucedió con el viaje del Apolo. Y esto es precisamente por la presencia del Wyman. Ya que dependiendo la situación tendrán que realizar muchos cambios. Y ahora sí regresando con Sai vemos como es que él sigue totalmente deprimido debido al hecho de que aún no posee una computadora. Y tendrá que esperar demasiado tiempo para ello. Porque en este mundo de piedra él ya no tiene utilidad. Pero a pesar de toda la negatividad que él está sintiendo en este punto, sabe que aún queda algo que puede hacer. Y es así como todos los demás se dan cuenta de que a pesar de haberle dejado un curry, él no lo ha tocado para nada. Algo que realmente es muy raro ya que nadie se atrevería a esto. Es por esa razón que se encuentran muy preocupados por Sai y deciden asomarse a su cuarto solamente para descubrir que ha estado llenando todas las paredes con un montón de códigos que nadie entiende. Y es así como Senku termina por revelarnos que este es el lenguaje de programación más primitivo que hay. Y son con estas palabras que Sai termina por darse cuenta de que todos han entrado a su cuarto y han visto todos los códigos que él ha escrito. Por lo que se pone muy nervioso e intenta ocultar todo a pesar de que ya no puede hacer nada. Pero Senku sin importar la reacción de Sai decide preguntarle algo muy importante. Ya que él se ha dado cuenta de que lo que ha escrito Sai es prácticamente un programa. Y que precisamente esos números son del juego Dragon Quest. Y con esta afirmación terminan por darnos una viñeta realmente impresionante acerca del videojuego que sinceramente me gustó mucho. Por lo que les recomendaría ir al capítulo para ver esta grandiosa viñeta. Pero bueno ahora sí continuemos. Y sí a pesar de que Sai no está directamente enfocado en las matemáticas que era lo que ellos buscaban en un principio. Aún así puede ser de mucha utilidad para lo que van a crear a continuación. Ya que Senku nos menciona que con esta habilidad que tiene Sai ellos podrán crear incluso un Famicom. El cual solamente será el inicio para poder crear por fin una computadora en el mundo de piedra. Terminando de esta forma el capítulo. Y ahora sí vamos a comenzar con el análisis. Muy bien primero que nada vamos a hablar un poco sobre la relación que se nos mostró acerca de Sai y Ryusui. Ya que a pesar de que no pudimos abordarla mucho, aún así creo que se comprendía que Ryusui realmente sí quería a su hermano. Y que de cierta forma buscaba acercarse a él compartiendo algunos de sus hobbies. Aunque realmente no era tan bueno expresándose ya que en lugar de acercarse a él terminaba por alejarlo. Ya que sí algo que no comprendió del todo bien Ryusui es que realmente Sai no disfrutaba del todo las matemáticas. Y a pesar de que él era realmente bueno en ellas, aún así no lo hacía feliz. Provocando de esta manera que a pesar de que Ryusui quisiera que su hermano explotara esa habilidad. Terminaba por alejarlo más de ella. Por lo que en conclusión a pesar de que en un principio la relación de estos dos hermanos parece ser muy mala. Creo que al final de cuentas van a terminar acercándose bastante al comprender los sentimientos de ambos. Ya que sí creo que una de las cosas que podrían desarrollarse con esta nueva aparición de Sai. Es precisamente la relación que tiene con Ryusui. Pero muy bien ahora sí vamos a continuar con otro de los puntos más importantes. Y en este caso estoy hablando precisamente de la creación de la computadora. Ya que aparentemente lo que Senku tenía pensado para crearla era aproximadamente unos 5 o 10 años. Por lo que sí a pesar de que ellos trataban de ir muy rápido para poder viajar a la luna. Aún así todas las construcciones que debían hacer van a tomar mucho tiempo. Provocando de esta forma que el Weiman si termine por atacarlos en algún punto. Ya que sí a pesar de que para el final del capítulo parece ser que con la nueva adquisición que hicieron con Sai. Van a tomar mucho menos tiempo para la creación de esta máquina. Aún así creo que el tiempo que van a durar tienen que ser muchos años. Pero bueno esto es todo lo que quería decir con respecto a este capítulo. Espero que a ustedes les haya gustado mucho y déjenme en los comentarios si se les ocurre a ustedes alguna otra teoría con respecto a lo que vimos durante este episodio. Además de que algo muy importante que noté con respecto a que Sai podría formar parte de los 7 científicos. Es que este aún no ha hecho alguna señal con la mano para poder identificar si realmente podría pertenecer a estos. Y es por esa razón que él podría provocar que por el momento la teoría pueda caer. Pero muy bien ahora sí espero que les haya gustado mucho el video. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... ¡Suscríbete al canal!